Ha llegado el momento de hacer nuestro análisis numerológico. Aquí tenemos nuestra estrella mágica, donde está aspectado aquí una combinación muy buena 963 y está el 801 o el 810. Una combinación que habla de esas ganas y esas ganas que hay que sacar para querer prosperar. Mira, qué importante es sentir que vamos hacia adelante, qué importante conectarnos con compromiso y subir peldaños. Qué importante es querer crecer y querer pedirte día a día más a ti mismo. Que tú seas tu mejor competencia, que cuando te veas al espejo tú digas, hoy te voy a superar. Y te voy a superar más porque quiero más en mi vida, porque necesito sentirme conectado y con pasión con lo que hago y por lo que hago. Ese 3 y ese 8 y ese 9 conectan mucho también con la fe. La fe y la firme convicción de que nada te faltará porque estás trabajando en función de eso. Porque estás enfocado en hacer el bien similar a quién, ayudar a quien lo necesite. Eso es importante, que siempre el espíritu de la solidaridad esté presente en nuestro corazón. Y si alguien se cae y estamos al lado, ¿por qué no ayudarlo a levantarse? Para que tenga esa segunda oportunidad de brillar y de lograr lo que quiera. Así que es una numerología que conecta mucho con la fuerza de la familia también. La familia que es nuestro bastón y que tenemos que alimentar y cultivar día a día. Para que cada día esté más fuerte, más sólida, porque es allí donde vamos a estar siempre. Y siempre vamos a necesitar de nuestro núcleo familiar. Así que conéctate con la familia. Bueno, quiero poner a tu disposición una vez más nuestra afirmación del día. Para que la repitas allá en casita, tú que te encuentras allá en casita. O donde te encuentres en este momento maravilloso. Para que atraigas lo bueno y lo positivo a tu vida. Porque la palabra tiene poder. Entonces, bendigo mi vida y conduzco mis energías hacia el éxito. Bendigo mi vida y conduzco mis energías hacia el éxito. Como debe ser, porque tú puedes alcanzar lo que te propongas. Simplemente crees en ti, en tus fortalezas, en tus habilidades, en todo lo que has cultivado para crecer. Y nada será imposible. Recuerda siempre, el secreto está en ti. Y tú tienes el poder de dar ese primer paso que marque la diferencia.